Horóscopo de acuario para hoy, martes, 28 de marzo de 2023. Ponte ropa cómoda, unas zapatillas y lánzate a conocer tu ciudad, acuario, museos, jardines o arquitectura, te sorprenderán, si hoy no puedes, inténtalo otro día, no todo debe ser trabajo. Un tratamiento estético especial, un buen masaje o un look a la última te ayudarán a sentirte bien y más animado. Olvídate de la cocina rápida y descubre la gran variedad de platos que ofrece la sabrosa y sana cocina mediterránea. Ejercicio, una dieta equilibrada, buen humor y una actitud positiva son prácticas que frenan el envejecimiento precoz y son buenas para la salud. Tener como base de nuestra alimentación el aceite de oliva en crudo hace que nuestro organismo se deteriore menos. Tejer un jersey, hacer punto de cruz y otras labores manuales te pueden ayudar a mantener el estrés alejado de tu vida. Saca lo positivo de cada momento y valora y admira lo mejor de lo que te rodea, la naturaleza, la familia, los amigos y el amor. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!